Madrid prohíbe los móviles en colegios públicos y concertados, el país. La Comunidad de Madrid ha informado de que prohibirá a partir del curso lectivo 2020 a 2021 el uso de teléfonos móviles en los colegios públicos y concertados. Según fuentes de la Consejería de Educación, que ha avanzado el diario El Mundo, la medida afectará a más de 800.000 alumnos de 1.700 centros educativos y pretende mejorar los resultados académicos de los alumnos, especialmente de aquellos que tienen mayores dificultades para el estudio. El proyecto prevé que los docentes y la dirección de los centros educativos puedan retirar los móviles de los alumnos que incumplan esta obligación, que les serán restituidos según la normativa aprobada por el centro. Además, la normativa permitirá el uso de los dispositivos a los alumnos que los necesiten por razones de salud o discapacidad. De esta forma se convertirá en la tercera región que prohíbe el uso de los móviles, después de Galicia y Castilla-La Mancha.